Ayer estuve con la Caná, con los Mochis, ya estuve con la Coparmex también en Mazatlán y con la propia Intercamaral en diferentes momentos, así es que ha sido una campaña de mucho contacto con todos los grupos, factores, sectores, organizaciones. Bueno, siempre lo dijo la Presidenta, nosotros como fuimos al debate anterior vamos a ir al que sigue.